3, 2, 1, 0 Muy buenas a todos, bienvenidos a Critical Appy Games y a esta nueva sección de mejores momentos de Twitch. Os traeré unos recortes con las mejores bajas, mejores momentos, mejores muertes y luego os voy a traer otra sección con las mejores raids completas. Todo esto viene sin filtros, es decir, según jugamos en Twitch, con la gente de Discord, ya sabéis que tenemos el servidor de Discord de Tarkov en castellano, según lo jugamos y lo grabamos, así va a salir. Así que os invito a todos los que queráis participar en los vídeos, a uniros al servidor de Discord y nada, echar unas partiditas y que vengan buenos momentos. Así que nada, espero que os guste la sección, os invito a darle a me gusta y a ponerme comentarios para que continúe con ello y cada equis tiempo os iré trayendo. Un saludito de Capy, chicos, chao, chao. Y el otro está en la parte izquierda. Tiene que acercarme, ¿eh? Me estoy acercando a... Creo que le he tumbado, ¿eh? Eh, ahí a la izquierda. ¿Lo he matado? Muerto, muerto. Se va a correr en chamba, ¿eh? Por la derecha. Alguien está corriendo por fuera. Eran dos, eran dos, eran dos. Vale, vale, sigue recargando. Son tres, ¿eh? Uy, ¿qué haces? Tarao. He escuchado ahí ruidos, tío. Pensaba... ¿Nos han disparado los dos? ¿Este quién es? Ahí me han notado sus tres, ¿eh? No me jodas, eh. Le veo, le veo al tío. Joder, cabrón. Tienes, tienes, tienes. 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 Sí, tío. ¿Lo habéis matado entonces? ¿O sí que...? Estaba muerto ahí el tío en la puerta. Ah, no, no. Ah, no, no. ¿Cómo se mueve ese macho? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Exagerada la chetada que llevabas tú. Vamos a flipar cuando salga, eh. No. 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 No, no. 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 Ahí va chaval Ha caído otro Falta uno 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 No puedo. Sabía que era el mismo día que... Se ha movido, se ha movido. Está corriendo, ¿eh? Queda otro. Va a venir por aquí a la derecha. Cierto. Un escaf que hay. ¿Eh? Coño. Gente, gente, aquí arriba. Aquí arriba. Le veo. ¿Eh? ¿Qué me dispara? Soy yo, ¿eh? No, ¿eh? ¿No? Soy yo. ¿Qué farmacia? ¿Qué farmacia? ¿Estoy yo aquí en la farmacia? Coño, que era el enemigo. Me caigo en la puta. Estaba delante suyo el tío recargando. No, 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 no. Por qué viajo. No, 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 no. Uno muerto, ¿eh? Uno muerto, ¿eh? Están en playa. Se escapa. Ya queda otro al fondo. Ya queda otro al fondo. Ah, no, es pegadora. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué hijo de puta. Ah, qué hijo de puta. Falta de balas, tío. ¿Dónde cae balas en el cargador? Ten cuidado que había ya otro muerto, eh. Ten cuidado que es amigo de los otros dos, eh, a punta derecha. Vale, veo el arma. ¿Quién se ha tombado? ¿Nosotros? ¿No? ¿No sabías ir a la deuda? Ya, tío. Se acababa también. Se acababa también. ¿Ya, tío? ¿Lo has visto? Sí, tú, sí. Sí, tú, sí. Cosas blancas que hay al lado de que mataran, pues, tío. Ay, va, qué cabrones, tú. Ha, 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 ha. Ha, sonado de gracia suscripción. ¡No estás, tío! Es que había otros a la derecha, tío. Había otros a la derecha. Ay, tío, es que... Ya os quiero, pues, tío. Es que no me estaba moviendo, tío Uy, ese nombre, qué extraño